Primera etapa del desarrollo cognoscitivo piagetiano Sensorio motriz de 0 a 2 años El niño empieza a utilizar la imitación, la memoria y el pensamiento Reconoce que un objeto no deja de existir cuando está oculto o perdido Incluso cuando se le quita, lo busca Cambia de las simples acciones reflejas a la realización de actividades dirigidas hacia metas Se inicia la etapa lógica Aprende a sacar juguetes de una caja para luego volverlos a meter